Nosotros en el control y relevamiento de precios, sobre todo aquellos que tenemos acuerdo provincial o acuerdo nacional en el caso de Precios Cuidados, venimos trabajando obligatoriamente hace más de dos años porque mensualmente tenemos que reportar a Nación por el tema de la deuda que la provincia mantiene con Nación y es parte del convenio que el Gobernador firmó con el Ministro de Hacienda hace más de un año y medio. Así que los controles se hacen, se realizan los relevamientos también. De hecho hemos hecho en esta última semana actas de infracción a las tres grandes cadenas que están en nuestra capital por faltante de productos, no porque haya sobreprecio, pero sí por faltante de productos porque ellos tienen que cumplir un parámetro que es el 80% de los productos en góndola y además un producto por cada rubro y no lo han cumplido en estas últimas dos semanas, por eso hemos realizado actas de infracción que hemos girado a la Secretaría de Comercio de la Nación de Buenos Aires. Esto es así, los relevamientos los vamos a seguir haciendo, sabemos que hay un encorrimiento de precios bastante importante en todos los rubros, no solamente comestibles, sino también artículos de limpieza, tocadores, en fin, todo lo que el usuario o el consumidor está comprando todos los días. Y bueno, estamos haciendo un seguimiento a full para tratar de ayudar en lo más posible a que no se licue el salario de los trabajadores. Ahora, hoy por hoy, en este caso, si hacemos un rápido análisis, La Rioja no es formadora de precios directamente, digamos, los valores los traen obviamente los viajantes que vienen obviamente de los principales centros, ¿no? Tal cual, tal cual. Acá ha habido un anuncio de medidas que se iban a tomar económicamente a partir del nuevo gobierno, eso ha despertado a los empresarios, a los verdaderos formadores de precios que, como bien dice usted, no están en la provincia. En la provincia se traslada ganancia nada más al artículo que se vende. Y esos formadores de precios son los que han incrementado tratando de prevenir una escalada devaluacionaria que va a comenzar teóricamente una vez que el nuevo gobierno tome rienda del asunto de la economía. Yo espero que así como se tomen medidas de ese tipo, también exista algún tipo de resorte que garantice que no se va a licuar el salario de los trabajadores. Que haya algún tipo de medidas como la que ya anunciaron, del mantenimiento de precios cuidados, del mantenimiento de ahora 12, que son medidas que han dado su fruto y que han mostrado que logran detener la espiral inflacionaria bastante eficientemente. Así que yo espero que este gobierno que asuma tenga alguna medida de este tipo para que, como digo, no se pierda el valor adquisitivo. En esto, digamos, de lo que son los valores, particularmente se estamos refiriendo a lo que son los productos básicos de la cana. Dentro de ellos también están incluidos lo que son las frutas, las verduras, las carnes. Todo. Todo el control se hace en cuanto a precios cuidados sobre los 400 y pico de productos que tiene cada uno de los hipermercados nacionales que están en la capital. Y en el caso de precios acordados, sobre los más de 100 que tenemos, tanto en Capital, en Chilecito, y en las grandes cabeceras departamentales. Todo ese control se está realizando con personal de inspectoría de Capital del Interior. Y como digo, hemos hecho actas de infracción y vamos a seguir haciendo en la medida en que no haya cumplimiento o desvío del cumplimiento de los acuerdos que hemos realizado. Gracias. 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 Gracias.